El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas De la profecía de Isaías En el capítulo 22, versículos del 19 al 23 Esto dice el Señor Asomna, mayordomo de Palacio Te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Gilquías Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá Pongo sobre tus hombros la llave del palacio de David Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá Lo hincaré como una estaca en un lugar seguro Será un trono de gloria para la estirpe de su padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 137 Señor, tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera tu fama Cuando te invoqué me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Señor, tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos El Señor es sublime, se fija en el humilde Y de lejos conoce al soberbio Señor, tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Señor, tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos De la carta del apóstol San Pablo a los romanos En el capítulo 11, versículos del 33 al 35 Que abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento es de Dios Que insondables sus decisiones Y que irrastreables sus caminos En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él existe todo A Él la gloria por los siglos. Amén Palabra de Dios, te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 16, versículos del 13 al 20 En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías o uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Y les mandó a los discípulos Que no dijesen a nadie que él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Este es el último domingo que el Señor nos da en el mes de agosto Estamos terminando este mes Debemos darle gracias por todo lo que ha sido Este recorrido de varias semanas en el mes de agosto Acompañados por el Señor Bendecidos por Él En su familia, en el trabajo En todos los acontecimientos de nuestra vida Y les recuerdo que en este domingo La Iglesia en Colombia La Conferencia Episcopal Está promoviendo en todas las parroquias Una campaña de solidaridad Que se llama Dona Novis Es decir, da a nosotros Y nosotros queremos dar De lo que Dios nos ha ofrecido En generosidad Los invitamos a vincularse A la campaña Dona Novis en este año Como lo han hecho en los otros años Y si no lo ha podido hacer Que sea la oportunidad Para generosamente compartir Con la Iglesia Colombiana El capítulo 16 de San Mateo Nos lleva a una región de Israel Que se llama Cesarea de Filipo Y allí podemos ponernos en camino Con el Señor Jesús Y con sus discípulos Él va dialogando El camino de Jesús con sus discípulos Es un camino formativo En el discipulado misionero Va dialogando con ellos Va interrogándolos Los va escuchando Les va enseñando Les va mostrando El camino de la verdad El camino del Evangelio Ese es Jesús El maestro del camino De nuestra vida Y Él quiere realizar Ese camino con usted Con su familia Quiere formarnos A cada uno de nosotros Y quisiera ver Tres momentos En este capítulo 16 De San Mateo Primero Un diálogo espontáneo Del Señor Jesús Con una pregunta Para escuchar a sus discípulos ¿Quién dice la gente Que es el Hijo de Dios? Como diciéndoles Ustedes ¿Qué han escuchado De la gente? ¿Qué dicen de mí? Entre otras Porque Jesús Ha hecho milagros Ha multiplicado los panes Ha sanado enfermos Ha liberado endemoniados Ya hay un concepto En la gente Si usted mira En su barrio En su vereda También hay un concepto Sobre Jesús Si usted pregunta ¿Quién es Jesús En mi barrio? ¿Quién es Jesús Para mi vereda? ¿Quién es Jesús Para nuestra sociedad humana? Va a encontrar Un sinnúmero de respuestas Ellos también respondieron Unos dicen que es Elías Otros dicen que es Uno de los profetas Ahora bien Jesús va al segundo momento Quiere que los discípulos Pasen de la opinión pública A su corazón A su conciencia Y para ustedes ¿Quién soy yo? Interesante esa pregunta Hágasela a usted Como papá Como mamá Como joven Como niño ¿Quién es Jesús En mi vida? ¿Qué puesto ocupa Jesús En mi historia? En mi existencia En el estudio En la efectividad En la economía ¿Qué puesto ocupa Jesús En mi vida? Es una pregunta Muy importante Para los discípulos Y el que toma la palabra Para responder Es Simón Pedro El pescador de Galilea ¿De dónde saca Pedro Esta sabiduría Y esta fogosidad Para responderle al Maestro Como ningún otro? Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Mesías Eres el Hijo del Dios vivo Es una profesión Es una profesión de fe De Pedro Él habló Movido por el Espíritu Del amor A Jesucristo el Señor Él ya lo está reconociendo Él va avanzando Él ya no opina Como los demás Él no opina Como opinan todos Él tiene una opinión Particular sobre Jesús Tú eres el Mesías El ungido El salvador de la humanidad Él le había dicho también En el capítulo 6 De San Juan Señor a quien iremos Tú tienes palabras De vida eterna Qué hermosa respuesta La de este pescador De Galilea Que ya está creciendo Y está profundizando Su realidad Como discípulo Misionero del Señor Y luego viene el momento Del Señor con Pedro Si Pedro es capaz De reconocer a Jesús Como el Mesías El Señor Jesús Le está diciendo a Pedro También quién es Él Él es ante todo Una misión Ya no es el pescador De allá del mar de Galilea En el norte de Israel Ahora es la piedra angular Es la piedra firme Es la roca Pedro es roca Pedro debe ser firme Porque sobre esa piedra Va a edificar el Señor La iglesia La iglesia católica Que es una Que es santa Que es católica Que es apostólica Y que el Señor La fundó Sobre la roca Humana de Pedro Pero que la acompañó Con su amor En la cruz Y en la resurrección Y le dio El Espíritu Santo Para que esta iglesia Tenga las llaves Del reino Y para que esta iglesia Ate y desate Y para que esta iglesia Anuncie la presencia Del Salvador Y sea signo E instrumento De comunión Entre las personas Y entre las personas Con Dios Que hermosa es la iglesia Y que hermosa La respuesta De Pedro La roca El pescador De Galilea Que el Señor Nos bendiga Y acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén